Ahora hablamos de Royal Party porque ya cerró las contrataciones de su plantel para la temporada 2024. Conversamos con el presidente, el señor Mario Franklin Chávez, que también habla sobre las novedades de los partidos amistosos previo al torneo Apertura. Royal Party sigue con su puesta a punto para el inicio del campeonato y su presidente Mario Franklin Chávez aseguró que el plantel para este 2024 está completo. Ya hemos completado la lista de nuestros jugadores, son jugadores jóvenes, un promedio de 23 años, bastante dinamismo, bastante fuerza, energía, esa garra que es lo que habíamos perdido en Royal Party, entonces ya tenemos el equipo completo, el profesor está contento. El inmobiliario viene de jugar una amistosa ante la nueva Santa Cruz el pasado viernes y tiene pensado sumar un par más en los próximos días. Tenemos que hacer unos cuatro amistosos más antes del 16, así que dentro de ello vamos a viajar a La Paz para jugar allá y que nuestros jugadores, los nuevos que han llegado puedan ir y ver cómo es jugar en la altura. Royal Party compartirá grupo con Blooming, Nacional Potosí y Aurora en el torneo Apertura.